Hola amigos, hoy os voy a hacer unos ricos callos de ternera. Yo les voy a poner callos, manitas y un poquito de morro. Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para hacer estos ricos callos. Pues aquí tengo un kilo de callos, dos manitas de cerdo. Los callos son de ternera, dos manitas de cerdo, cada manita troceada en cuatro pedacitos y un trozo de morro. El morro son estos pedacitos que se ven aquí y los más blanquitos son los callos. Y estas son las manitas. Hay que lavarlos muy bien, muy bien con agua caliente, un poquito de vinagre y un puñadito de sal. Lavarlos muy bien y luego cambiarle muchas veces el agua. Y luego para los pelitos que tienen las patitas, no suelen tener algún pelito que otro, o bien con una cuchilla de azahar, se le quitan o bien con esto que tengo yo aquí, que también va muy bien, que es lo que yo gasto. Mira, yo tengo este y con esto lo quito, que se quema muy bien. Que no tenéis esto en casa, pues como he dicho, con una maquinita de afeitar lo podéis también quitar. Los demás ingredientes son una cebolla, media cebollita mejor dicho, con unos clavitos pinchados. Un poquito de jamón que la vamos luego a picar, pedacitos pequeñitos. Un hueso de jamón. Una hojita de laurel. Un choricito. Una morcillita. Tres o cuatro dientes de ajo picado. Un trocito de cebolla picada. Dos cayenas o guindillas, como le llaméis. Una poquita de harina. Agua. Un poquito de aceite. Un poquito de vino. El pimentón dulce. Pimienta negra. Pimentón picante y sal. Estos son los ingredientes con los cuales vamos a hacer los cayos. Ahora os iré diciendo paso a paso como se hacen. Yo lo voy a hacer en olla rápida. Ponemos la olla al fuego. Echamos los cayos, la manita y el morro dentro. El morro de ternera también. Que lo queréis hacer sin manita y sin morro, también lo podéis hacer. Solamente lo cae el carne. Tienen que estar muy bien lavados, como he dicho antes. Con agua caliente, sal y vinagre. Y luego muchas veces enjuagarlos. Pues ya tenemos los cayos introducidos en la olla. Le vamos a poner agua hasta cubrirla un poquito. Y en cuanto levanta el hervor, lo vamos a tener 5 minutos hirviendo con la olla abierta. Que luego le cambiaremos lo que es el agua. Y ya empezaremos a preparar los cayos. Pues ya han pasado los 5 minutos. Como veis, todas las impurezas que tenga, van flotando aquí arriba. Ahora vamos a coger y le vamos a quitar este agua. Lo vamos a jagar un poquito al cayo otra vez, debajo del grifo. Y lo vamos a volver a echar en la olla. Y ya va limpito. Para empezar ya a hacerlo. Por ejemplo. Pues ya lo tengo aquí. Deberle quitar el agua. Que lo hemos tenido los 5 minutos hirviendo. Y enjuagado. Y ahora vamos a echarlos otra vez dentro de la olla. Vamos a agregarlos dentro. Y ahora vamos a empezarles a echar el hueso de jamón. La hojita de laurel. La guindilla o cayena. La cebolla con el clavo pinchado. El chorizo y la morcilla. Y lo cubrimos otra vez de agua. Le vamos a echar también un choroncito de vino. Pero poquito, no mucho. Una poquita de pimienta. Ya al gusto que ustedes queráis. Y una poquita de sal. Y ahora en cuanto levante el hermoso. Cerraremos la olla. Y a fuego fuerte la vamos a mantener una hora. Como habréis visto. No le he puesto nada de aceite. Porque ya. Van a soltarla. Tanto la manita. Como el chorizo y la morcilla. Y el hueso de jamón. Soltará ya bastante grasa. Luego si lleva un sofrito hecho. Que en el sofrito se le pone un poquito de aceite. Pero antes tenemos que tener esto. Hervido. Pues ya ha empezado a hervir. Y vamos a tapar la olla. Como veis ya el chorizo. El chorizo. Está soltando su. Su. Su grasita. Que es esto coloradito. Que se le ve por encima. Entre lo que suelta el chorizo. Y el pimentón que le vamos a echar. Es el color que van a tener luego los callos. Por eso no llevan colorante. Vamos a tapar la olla. Vamos a tapar la olla. Tapamos la olla. Y en cuanto empieza a salir bajo la válvula. Vamos a contar una hora. A fuego fuerte. Pues ya ha transcurrido una hora. Ya se ha quedado con poquito caldo. Como lo estáis viendo ahí. Y ahora vamos a hacerle el sofrito. Ponemos una sartén al fuego. Le vamos a echar. Un poquito menos de un dedito de aceite. En el aceite cuando esté caliente. Vamos a echar el ajito. Y la cebolla. Una vez que esté fritito. El ajito y la cebolla. Le vamos a incorporar. El jamón. Troceado a pedacitos pequeñitos. Mientras se nos fríe el ajito y la cebolla. Vamos a sacarle. La cebolla que le pusimos. Con los clavitos. Pinchados. Le sacamos el chorizo y la morcilla. Que se las vamos a trocear. Ya tenemos las cebollitas pipitas. Y le echamos el jamoncito. Lo pasamos un poquito. Y a continuación. Le vamos a echar. Una poquita de harina. Pero poquita. Una cucharadita de la del café. De esta pequeñita. Una cucharadita. De harina. Reponemos que se dore un poquito la harina. Con los demás ingredientes. Le vamos a echar. Y ahora a continuación. Le vamos a echar. El pimentón. Yo le voy a echar. Pimentón dulce. Y pimentón picante. Le voy a echar. Una cucharadita. Del picante. Y un par de cucharadas. Del dulce. Cucharadita. Cucharadas calmaritas. Puesto ya. Se las vamos a incorporar. En los tallos. . Y ahora ponemos la olla al fuego y la mantendremos sobre un cuarto de hora, que hierva todo. Ya lo ponéis a fuego bajito. Porque ya al estar el caldito un poco espeso, se nos puede agarrar el fondo. Solo mantendremos ahí un poquito. Pues ya están finalizados, y ahora ya le agregamos el chorizo y la morcilla a rodajitas. Lo movemos todo bien. Si queréis ahora, lo que es los huesecitos de la manita, se los sacáis, dejáis la manita sin hueso. Eso ya al gusto de cada uno. Y esta comida está buena de un día para otro. Cuanto más días estén, más buenos están. Pues aquí lo tenéis ya finalizado y emplatado. Espero que lo hagáis, que tampoco es muy difícil de hacerlo. Y en casuelitas de barro es como se sirven aquí en Córdoba. Si queréis ponerle también unos casquitos de patatas, eso ya al gusto de cada uno. Venga, espero que lo hagáis. darüber si queréis darle un punto de trabajo con la migraín al principio. Así es. Sonido de barro comando a rodaje.